Este martes y tras reunirse con su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que la seguridad en la frontera de ambos países ha beneficiado a las dos naciones centroamericanas. También para mí es importante poder destacar que tanto Guatemala como Honduras hemos venido haciendo un esfuerzo binacional en el tema de seguridad y hemos tenido logros importantes. Tanto así que se mira materializado en mayor paz y tranquilidad en la región. La seguridad en la frontera, la unión aduanera que impulsan los dos países y la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica fueron algunos de los temas abordados este martes por los dos presidentes en Tegucigalpa. Y no descuidar el fortalecimiento a la relación trinacional. Salvador, Guatemala y Honduras en la parte de la fuerza trinacional que tanto nos está ayudando en estos últimos tiempos. El mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, confirmó los temas que se abordaron en su reunión con Hernández y aseguró que lo que están haciendo es para fortalecer las relaciones bilaterales. Los temas de la unificación aduanera, los temas ambientales que nos han tenido también ocupados más todos los temas de seguridad que compartimos son de vital importancia así es que todo lo que estamos haciendo con el propósito de poder fortalecer nuestra relación bilateral y también nuestra participación protagónica en la solución de los problemas regionales pues hoy creo que han llegado a un feliz término. Morales, quien llegó acompañado por varios ministros de su gabinete coincidió con Hernández en la importancia que tiene para la región que los demás países del Istmo se sumen a la unión aduanera que impulsan Honduras y Guatemala y que por estos días está en proceso de agilización por parte de ambos mandatarios.